Este vídeo es un breve recordatorio de que esta misma noche, a las 12 de la noche, hora española, tenemos un endulzamiento muy especial, tenemos el ritual semio, un endulzamiento de carácter erótico, romántico y sensual, ¿vale? Este, este sí que es de carácter erótico, romántico y sensual, ¿vale? Para tenerlo un poquito todo, porque seamos sinceros, no sólo de emociones vivimos, es decir, no vivimos sólo del cariño y el afecto y del calor cálido del hogar, ¿vale? También hace falta un poquito de tukituki fandango, un poquito de pasión, un poquito de alegría en el cuerpo Macarena, ¿vale? Entonces, para eso tenemos un endulzamiento erótico sensual, además, además, este endulzamiento tiene una característica muy importante y es que tiene un componente de baño de belleza. ¿Por qué lo digo? Porque este endulzamiento se puede usar contigo mismo también. Es una característica un poquito diferente de lo normal, yo lo sé, pero este endulzamiento se puede usar contigo mismo porque muchas veces no nos queremos lo suficiente. Y eso es una realidad, no tenemos la autoestima por las nubes, no nos queremos demasiado, estamos súper preocupados por el aspecto, creemos que la comparativa con otros tiene que ser constante, ¿vale? Y para querernos, cuidarnos y tener una situación dulce con nosotras mismas, a veces hace falta este endulzamiento, ¿vale? Cuando la situación de autoestima está por los suelos, ¿vale? Hace falta trabajar este tipo de endulzamiento sensual, ¿vale? Que nos va a ayudar a sentirnos más explosivas, más pasionales, más deseosas y más deseables, ¿vale? Igual todas estas características para una relación, es decir, lo hacemos con otra persona y sentimos que la relación es más pasional, es más fluida eróticamente, los encuentros sensuales son mucho más pasionales, son fuego puro, volvéis a reconectar como pareja, la sensualidad también es importante en una relación, entonces este ritual yo creo que os va a venir de fábula. Dicho esto, como siempre, las plazas son limitadas, sabéis que se pide por Superchat Amarillo, haciendo un Superthanks aquí, un Paypal o un Bizum, ¿vale? Deciros que los primeros 20 minutos de directo hago preguntas gratuitas y nada más, que os veo esta noche a las 12 de la noche en la Española y a cualquier ruego, duda o pregunta, me lo dejáis en la cajita de comentarios. ¡Un besito enorme! ¡Un besito enorme!